El más puro rodeo cubano protagoniza por estos días la Feria Agropecuaria Granma 2022. Con la participación de equipos de varias provincias del país, los vaqueros cubanos demuestran sus habilidades en diferentes competencias. Enlace de ternero, ordeño de vacas, lazo doble, coleo, derribo de reces y monta de toro, entre otros certámenes, ocurren en la pista de rodeo del Parque de Ferias Granma, sede habitual del evento que se realiza nuevamente luego de un largo periodo. De la misma forma, se desarrollan acá competencias de equitación, donde se exhiben los mejores ejemplares equinos y sus habilidosos jinetes. Conferencias sobre la conservación de alimento animal, desarrollo de la biotecnología agrícola, salud, genética y mejoramiento de especies y gestión de innovación, forman parte de la esfera científica. En esta edición participan ganaderos de Villaclara, Santi Espíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma. Es este un evento de gran popularidad y masividad en el territorio, que aúna a lo mejor del sector agropecuario cubano. De ese gran más se le llamaría Reyes Casate para el Sistema Informativo. Reyes Casate para el Sistema Informativo.